Me saluda Corazón de América Dolibia Grupo Iberia Creí en tu palabra Creí en estar contigo Aprendí a quererte Aprendí a desarte Ni me imaginé Que jugabas a mi amor Ni cuenta que me vi Y yo sé perder, sé perder No te gustes por mí Yo sé perder, sé perder Soy buen periódico Música